Los compositores también suenan en línea de acordeones. Música Tanto esperar para decir que no, deje con gusto me resignaré. Tanto esperar para decir que no, deje con gusto me resignaré. Soy tan sincero al expresar el temor de estar lejos de ti, no lo puedes negar. Y muchas veces desafié el dolor, haciéndote patrón de mi felicidad. Quedaron versos de esa gran pasión, como recuerdos que no acabarán. Quedaron versos de esa gran pasión, como recuerdos que no acabarán. La vida un carrusel que enloquecido va, mostrando al poseedor toda su intimidad. Pero la gran verdad no te olvides, también que lo que se me ayer es historia no más. Y tus pasados reprochables son, fuertes verdugos que nos golpearán. Te abandonaste por mi situación, pensaste que no me ibas a superar. Y abanderado soy de mi folclor, y fuera de este lo soy mucho más. Y abanderado soy de mi folclor, y fuera de este lo soy mucho más. Tú por mí sientes gran admiración. Y de este brinde una oportunidad. Tú por mí sientes gran admiración. Y de este brinde una oportunidad. Todo está hecho para su ocasión. El que hoy es ven, se adornó, pueden derrotar. Cada quien nace con su condición, y en asuntos de amor existe libertad. Lo que ayer fue pa' que decirlo hoy, de igual manera tú debes pensar. Lo que ayer fue pa' que decirlo hoy, de igual manera tú debes pensar. Eres un carrusel que enloquecido, iba mostrando perfiles a la humanidad. Imperio de ilusiones, confusos anhelos, un completo anuncio de la vanidad. Te abandonaste sin tener razón, no valoraste mi sinceridad. Yo busqué solo mi superación, y no he pensado dejar de lluyar. Abanderados fuéramos los dos, por culpa tuya nadie existe ya. Abanderados fuéramos los dos, por culpa tuya nadie existe ya. Abanderados fuéramos los dos, por culpa tuya nadie existe ya. Abanderados fuéramos los dos, por culpa tuya nadie existe ya. Abanderados fuéramos los dos, por culpa tuya nadie existe ya. La vida de aquel muchacho que yo conocí aquel día, que con cara condolida y amarga, me dijo, mire señor, me está matando el dolor, vivo ni un desesperado, y quisiera un corazón, que sea duelle de mi pena, y ojalá que fuera el de ella, y ojalá que fuera el de ella. Y ojalá que fuera el de ella, y ojalá que fuera el de ella, imagínese señor, siendo ella mi consentida, ya me olvidó, siendo la dueña de mi vida, ya me olvidó, ya me olvidó. Y cansado de llorar, hoy me ve como a un payaso y se ríe de mí, no se le conmueve el alma y se ríe de mí, pero yo sé que algún día se arrepentirá, ahí se arrepentirá. César Sánchez Marulata Con cariño ¡Mátame, carna linda! ¡Mátame! 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 Ay, qué hice yo para cargar con esta pena Que me agobia y que me mata Qué hice yo para sufrir tanta condena Qué hago yo para olvidarla Si peque por adorarla No suplicaré clemencia Si sufrir es mi condena Vamos a seguir sufriendo Si la voy a seguir queriendo Hasta el día que yo me muera Si la voy a seguir queriendo Hasta el día que yo me muera Ay, señor, si usted supiera Hoy mi vida solo en pena se convirtió Hoy estoy solo en el mundo penando yo Penando yo Es vivo ni el payaso aquel Que aunque triste solo tiene que hacer reír Que ha muerto su corazón y se ve feliz Convencido de que nadie sufre por él Ay, sufre por él En Maracaibo José Francisco Juan Andrés Los hijos de Guillo Peñalosa 11 con 17 minutos Continuamos aquí en Salir 304.3 El programa Línea de Acordeones Bueno, ya casi llegando al final Por la mañana de hoy Sábado 30 de mayo Estamos escuchando al cantante y compositor Poncho Cotes Jr. Esta canción payaso Que la escribió Y bueno, fue grabada hace bastante tiempo En el año 1983 La grabó Miguel Herrera Con Raúl El Chiche Martínez Y pues Poncho Cotes La ha regrabado en el año 2010 En el disco Un poeta y cuatro genios Poncho Cotes Jr. en la voz Y Almes Granado en el acordeón Bueno, de Poncho Cotes Sabemos que En finales de los 70 Grabó con Carlos Rodríguez Luego grabó con Jesús Aldo Bolaño Y más recientemente Las producciones Que ha grabado con Almes Granado Y con Emilianito Zuleta Excelente este compositor Parrandero Hijo de un Gran conocedor Ya fallecido De la música vallenata Una de las personas que más Hizo por el folclore Como fue su papá Poncho Cotes Que era Era profesor Sí señales Y bueno, pues tenía una gran amistad Con Carlos Becerra Y con Emiliano Zuleta Bueno, pues para finalizar Pues no queda más Que invitarlos A que sigan Escuchando la programación De Salir 304.3 Y que bueno, pues Encomendémonos a Dios Que tengamos un resto de día Lleno de mucha bendición Lleno de mucha victoria Que todas las cosas Nos salgan De acuerdo a la voluntad de Dios Y bueno, pues tener Bastante cuidado En estos días Andar con mucha prudencia Con mucha precaución Hoy todavía queda aquí En Lagunillas Parte de lo que es Ferias y fiestas Y bueno, pues tener Mucho, mucho cuidado Sí señores Para que nos llegue un mensaje Y pues precisamente Bueno, la invitación Es para que nos sintonicen Nuevamente mañana A partir de las 9 de la mañana Que estaremos aquí nuevamente En Salir 304.3 Con el programa Línea de acordeones Así que para finalizar Vamos a dejarlos Con la revelación Vallenata Alfredo Ríos En la voz Darío Cárcamo En el acordeón Esta canción es del año 1989 Y se llama Devuelvo mi pecado Así que vamos a dejarlos Con este excelente tema Y nos escuchamos mañana Nuevamente por aquí Por Salir 304.3 Que tengan un feliz día Y que todas las bendiciones Sean para todos Y cada uno de ustedes En sus hogares Línea de acordeones Con Josué Díaz Compadre de Nobel Correa Amigo Deambulando Por senderos De la vida Tras una Con la conquista Comporté mil ilusiones Y fui dejando La experiencia Conseguida Casi lánguida Mi vida Por culpa De mis errores Deambulando Por senderos De la vida Tras una Que otra Conquista Comporté mil ilusiones Y fui dejando La experiencia Conseguida Casi lánguida Mi vida Por culpa De mis errores Después de tanto Vagar Que ironía Me enamoré De una mujer Cazada Quiero olvidarla Y no fue de mi vida Porque mi alma Se fue con su alma Quiero olvidarla Y no fue de mi vida Porque mi alma Se fue con su alma Si yo le incentivé Su sueño Le cambié Porque sus ilusiones Ahora no es la mujer Que solía bien tener Su esposo Su morada Y hoy sus hijos No significa nada Porque ahora es mi mundo Su ilusión Y hoy sus hijos No significa nada Porque ahora es mi mundo Su ilusión Yo soy su amor Con quien soñeo Soy rey de Pablo Por mí dejó Lo que labró Por tanto tiempo Y si vivo con ella No viviré contento Porque si me robo Una esposa Una madre Por el bien de todos Ahí se las entrego Y así les devuelvo Pecado tan grande Por el bien de todos Ahí se las entrego Y así les devuelvo Pecado tan grande Y este es el sentimiento Que le gusta A Rosario Ríos Me dejamos Confunidos Nacidurno Y un poco meditabundo A veces compongo y canto Y otras veces me borracho Mi recuerdo que se encuentra En cuando es tuyo Me despelo Me confundo Y es más triste Mi letargo Nacidurno Y un poco meditabundo A veces compongo y canto Y otras veces me borracho Mi recuerdo Que se encuentra En cuando es tuyo Me despelo Me confundo Y es más triste Mi letargo Ya no permitas Que sigan diciendo Que cambiaste Tantas cosas por mí Guarda tu llanto Y simula El silencio Tierra los ojos Vuelve a ser feliz Si seguimos así Vamos es a aumentar Las ansias de querer Juro por mi mamá Que no vuelvo a pecar Por Dios no lo consigo Para vivir así Mejor no vivo Aunque nunca más Vuelva a decir te quiero Para vivir así Mejor no vivo Aunque nunca más Vuelva a decir te quiero Yo soy su amor Yo soy su amor Lo que soñó Soy lo inefable Por mi dejó Lo que la abrió Por tanto tiempo Y si vivo con ella No viviré contento Porque si me robo Una esposa Una madre Por el bien de todos Ahí se las entrego Y así les devuelvo Un pecado tan grande Por el bien de todos Ahí se las entrego Y así les devuelvo Un pecado tan grande Ahí se entrego Y así les devuelvo Bye